El chiquito fue encontrado el día sábado, al mediodía, rescatado por el equipo de emergencias, cuando le dio aviso que un vecino de la zona, cerca de la Ruta 3, asistió al servicio de emergencias con una pediatra, lo ingresa al hospital, lo asiste, repone a algunos de algunas irregularidades que tenía, como ser la glucemia baja, hasta el estado de ecoglucemia, y eso debido a la falta de alimentación. Entonces se le colocó una sonda enteral y se le pasa alimentación por vida enteral. Aparentemente estaba bien cuidado el chico porque estaba dentro de un compañero por una campera, envuelto de una campera, no recuerdo si tenía un bolso por esas pertenencias que daban a la policía, tenía buena temperatura y lo que pasa habitualmente cuando se abandona un chico están con temperatura baja. En este momento el chico está bien, se le retiró la sonda, está con buen estado de glucemia, empezó a succionar, así que ya está con liberón. Lo que se hace a través del centro local, es decir, el servicio de asistentes sociales del hospital, se pone en contacto con el centro local de protección y promoción de los derechos del niño, para recabar datos filiales y además para darle la guarda a una registradora alta.